Y tenemos esta mañana con nosotros a Ángel Castillo, concejal delegado del área de festejo del Ayuntamiento de Villa Carrillo, y a Mónica Martínez, que es la autora, ganadora, del concurso del cartel de feria de este año 2014, Feria y Fiesta en honor a nuestros patronos. Primero, Ángel, ya hablamos en su momento del proceso que se lleva a cabo con este tipo de concurso en este en concreto del cartel de feria, y este año lo hemos tenido un poco complicado. Pues sinceramente es verdad, a diferencia de otros años, donde también hubo una importante participación, sinceramente este año yo creo que nos vimos hasta incluso desbordados por la cantidad de trabajos que se presentaron. No ya solamente por la cantidad, sino también es verdad que por la calidad de todos los que se llegaron a tener aquí encima de la mesa. Y en ese sentido, pues la verdad que el jurado lo ha tenido muy complicado. Y al final, al final yo creo que para satisfacción de todos, pues creo que hemos elegido y hemos elegido bien. Y en ese sentido pues estamos también muy satisfechos. Hay que recordar que la elección se hizo hace aproximadamente un mes, cuando nos reunimos el jurado para esa elección de este cartel en concreto. Y entonces ya el cartel digamos que está más duro. O sea, quiero decir, lo ha visto la gente, lo presentamos a través de las redes sociales, los comentarios han sido todos muy positivos. Por lo tanto, el jurado se tiene que sentir satisfecho, por lo menos de haber acertado. El fallo no es fallo. Era una tarea muy difícil, la verdad que la calidad de todos los trabajos era muy buena, por lo cual, como decíamos antes, era aún más difícil la elección de ese cartel. Y como tú bien dices además también, una vez que ya ha pasado prácticamente un mes, donde ha habido unas muestras de satisfacción por parte de quienes han podido tener la oportunidad de verlo, pues sinceramente nos llena aún más de satisfacción y de tranquilidad al mismo tiempo, porque parece ser que sí hemos acertado, con lo cual, bueno, pues Mónica, la verdad que nos lo pusiste muy difícil, pero al mismo tiempo nos alegra mucho porque la calidad de tu trabajo al final, pues oye, ha sido un error de muchísima gente. Claro, Mónica, estamos hablando de Vintage, que es así como titulaste tu cartel, y evidentemente lo que vemos en el cartel es como una imagen antigua de feria, pero como de hace más de tiempo algo que está muy de moda también actualmente. Sí, bueno, yo quería hacer algo diferente y mientras pensaba que podía utilizar algún icono, pero romperlo, hacer algo que fuera muy original, y pensé en el olor de la feria y demás, y me acordé del clavel y mirando flores y demás de la feria, de tocadas que se ponen las flamencas en el pelo, me acordé que a la vez podía dar juego para el vestido de una flamenca. Claro, porque fíjate que originalidad hacer de un clavel un vestido de faradés digital, ¿no? Sí, nada más que con ese concepto… ¿Y eso es lo que se basa el cartel? Un cartel que sea diferente, pero que a la vez sea… Pero es muy tuyo, ¿eh? Sí. Es muy de tu estilo. Claro. Nosotros nos dimos cuenta una vez que abrimos el sobre y dijimos, efectivamente, esto es muy demónica. Hombre, es que siempre, cualquier diseñador gráfico, cuando crea un trabajo para un cliente o para un concurso, en este caso, nunca debe de perder su estilo. En su estilo. Claro. Si no, es una forma de engañarte a uno mismo. Bueno, y a ti que te has ganado ya el premio dos veces, hace dos años, en el 2012, y en este 2014, ¿qué supone para ti también? Que un trabajo tuyo se vea en tantísimos sitios, que además del cartel de feria, estamos hablando de esos seis mil ejemplares del libro de fiestas, que es lo más visto, la publicación más vista en estos días, ¿no?, en Villacarril. Bueno, a mí me agrada, ¿no?, el hecho de haber ganado el concurso, pero también me interesa que sea en mi pueblo. Claro. No es lo mismo ganar en otra ciudad que ganar en… ¿Te presenta a otro concurso? Sí, hombre, me presenta a concursos, pero de cartel de feria, sinceramente, siempre me presento a Villacarril a partir de ahora, pues, probaré en otro sitio. Claro. Ángel, qué bueno también recuperar el concurso. Antes también se encargaba por parte de los responsables de la Concejalía de Festejo, se encargaba el cartel, pero se recuperó el concurso y ha sido muy positivo, ¿no? Sí, la verdad que desde el primer minuto dio su fruto, sinceramente. Hubo ya un buen nivel de participación, he ido creciendo año tras año, sinceramente. Y, bueno, también nos satisface mucho porque son también muchos los trabajos de fuera que han estado aquí. Con lo cual, pues, nos alegra mucho por la difusión que tiene. Y ya, hombre, me alegra más todavía de un artista joven de Villacarril. Porque, además, esto pueda contribuir a que la gente te pueda conocer aún más todavía. Y con ese estilo tan particular que tú tienes, pues, sinceramente, pues, nos anima a seguir trabajando en este concurso. Y, por supuesto, si sirve para promocionar a los artistas locales, pues, mejor todavía. Pues, nuestra más sincera enhorabuena, Mónica y Ángel Castillo, le emplazamos unos minutos para hablar, en este caso, de la programación de la Feria de Fiesta. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias. Gracias.